de la cual no podemos salir para ver qué hay verdaderamente fuera de ella. El cerebro no distingue entre lo que pasa en el exterior y lo que pasa en el interior. En el exterior no hay un exterior independiente de lo que pasa en el interior. ¿Estás bien? Antes te he oído gritar. ¿Has vuelto a soñar? Eras una india y veías cómo aparecían los barcos de Colón de la nada. ¡Vaya! Y un chamán te golpeaba. ¡Oye, qué guay! Tal vez fuera una vida pasada o una realidad paralela o una vida futura. ¡Ser realista! O quizás el sueño intentaba decirte la verdad. Todo depende de lo que uno considere real. Prueba otras pastillas para la ansiedad. Mis pastillas me van bien, gracias. Bueno, tengo que vestirme. Espero que te mejores, Amanda. Amanda. ¡Qué idiota te llega a hacer! En realidad, hay elecciones en los caminos de la vida que dependen en gran medida de que no se borren pequeños efectos cuánticos. En primer lugar, hablemos del mundo subatómico. Y luego hablaremos de lo que nos dice de la realidad. Lo primero que quiero explicarles del mundo subatómico es que no es más que una fantasía inventada por físicos locos que intentan descubrir qué narices pasa cuando hacen sus pequeños experimentos. Por pequeños experimentos entiendo mucha energía en espacios pequeños y en poco tiempo. Con esas dimensiones se convierte en una locura. La física subatómica se inventó para intentar explicar todo eso. Para ello, se necesita una nueva ciencia que se llama física cuántica y que está sujeta a toda una gama de hipótesis, ideas, opiniones e intuiciones discutibles sobre qué narices pasa en realidad. La materia no es lo que durante mucho tiempo hemos creído que era. Para los científicos, la materia ha sido siempre una especie del no va más de lo estático predecible. Dentro de todos los átomos y las moléculas, en el espacio que hay dentro de ellos, las partículas fundamentales ocupan una cantidad insignificante del volumen de un átomo o de una molécula. El resto es vacío. Por lo visto, las partículas aparecen y desaparecen todo el rato. ¿A dónde van cuando no están aquí? Es una pregunta delicada. Les daré dos respuestas. Respuesta número uno. Van a un universo alternativo en el que la gente se hace las mismas preguntas sobre esas partículas cuando vienen a nuestro universo. Dicen, ¿a dónde van? Hay un gran misterio llamado el misterio de la dirección del tiempo. Hay cierta sensación de que las leyes fundamentales de la física que tenemos no hacen distinciones interesantes entre, pongamos, el pasado y el futuro. Por ejemplo, desde el punto de vista de las leyes fundamentales de la física, es un enigma por qué podemos recordar el pasado y no tenemos el mismo tipo de acceso epistemológico al futuro. Desde el punto de vista de estas leyes, es un misterio por qué pensamos cosas como, por ejemplo, actuando ahora podemos incidir en el futuro, pero no en el pasado. Estas cosas, el tener un acceso epistemológico distinto al pasado y al futuro, que si actuamos en el presente tenemos un control del futuro, pero no lo tenemos del pasado, estas cosas son tan fundamentales para la manera de experimentar el mundo que considero que no interesarse por ellas es como estar prácticamente muerto. ¿Quieres tirar un poco? Oiga, no se ponga así. Vamos a jugar, venga. Mire, a usted le gusta. ¿Un uno contra uno? ¿Cuánto hace que no juega? Vamos, tiene el balón. Puede tirar. No, no, señora, desde ahí no. Está usted fuera. Tiene que estar dentro para poder jugar. Bienvenida al territorio de posibilidades sin fin del duque Reginald. Bienvenida al territorio de posibilidades sin fin del duque Reginald. Si no encesta, no se va. Me ha hecho daño. El balón no la ha tocado. No. Y no es sólido. Este balón está casi vacío. El universo está casi vacío. Nos gusta pensar que el espacio es algo vacío y la materia algo sólido. Pero en realidad, en la materia no hay nada en absoluto. Es totalmente incorpórea. Echen un vistazo a un átomo. Nos lo imaginamos como una especie de balón duro. Luego decimos, bueno, en realidad, es un puntito pequeño de materia densísima, justo en el centro, rodeado como de una nube escocosa, de probabilidad de electrones que existen y dejan de existir constantemente. Pero luego resulta que ni siquiera eso es correcto. Incluso el núcleo, que imaginamos tan denso, existe y deja de existir con tanta facilidad como los electrones. Lo más sólido que puede decirse de toda esta materia incorpórea es que es más bien como un pensamiento. Es como un bit concentrado de información. Lo que forma las cosas no son otras cosas, sino que lo que forma las cosas son ideas, conceptos, información. Y como he dicho, nunca hay contacto. Esos electrones se cargan y empujan a los otros electrones antes de que se toquen. Así que nadie toca nada. Vamos, deje sus cosas aquí. No se las quitarán. Ya sabe, este es mi territorio. No hay problema. ¿Cuánto hace que no juega? Llego tarde. Solo en la experiencia consciente nos parece que avanzamos en el tiempo. En la teoría cuántica se puede retroceder en el tiempo. Retrocede en el tiempo. ¿Qué pasa? Recuerde que está vacío. ¿Cómo sabes de las torradas? Leo los cómics del Dr. Cuanto. Todo el mundo cree que son cosas de críos, pero son reales. Así que hago magia en la cancha. Sí. Yo siempre escojo primero al niño prodigio. Tiene poderes mágicos. El Dr. Cuanto dice que todo el mundo los tiene, que todo el mundo los usa, que los usa siempre, cada vez que uno mira. Cuando no miras, es como una onda. Cuando miras, es como una partícula. Cuando no miras, hay ondas de posibilidades. Cuando miras, hay partículas de experiencia. Una partícula que imaginamos como algo sólido, en realidad existe en lo que se llama una superposición, una onda desplegada de posibles ubicaciones. Está en todas a la vez, pero en el momento en que te fijas, se coloca en una sola de las posibles posiciones. La superposición cuántica implica que la partícula puede estar en dos o más sitios o estados a la vez. Este es un concepto muy singular y una de las características del mundo cuántico. Los superhéroes usan la superposición en un mundo con franjas de posibles realidades. Hasta que escogemos. Los héroes escogen lo que quieren. Estar en muchos lugares a la vez, experimentar varias posibilidades a la vez y luego caer en el mismo lugar. La pregunta es, ¿cuánto quiere adentrarse en la madriguera? ¿Cómo puede un sistema o un objeto estar en dos o más sitios a la vez? Es muy sencillo. No hay que pensar que las cosas son cosas. Todos tenemos la costumbre de pensar que lo que nos rodea es algo que existe sin que influyamos, sin que escojamos. Hay que desterrar esa forma de pensar. En lugar de eso, hay que admitir que incluso el mundo material que nos rodea, las sillas, las mesas, las habitaciones, la alfombra, la cámara también, no son más que posibles movimientos de la conciencia. En cada momento, lo que hago es escoger entre todos esos movimientos para que se manifieste la experiencia de lo real. Esta es la única reflexión radical que hay que hacer. Resulta muy radical y muy difícil porque tendemos a pensar que el mundo está ahí independientemente de nuestra experiencia. Pero no es así. La física cuántica lo deja muy claro. El mismo Heisenberg, co-descubridor de la física cuántica, dijo que los átomos no son cosas, solo tendencias. Así pues, en lugar de pensar en cosas, hay que pensar en posibilidades. Todos son posibilidades de la conciencia. Ahora pueden verse en muchos laboratorios de los Estados Unidos objetos lo suficientemente grandes para verlos a simple vista, que están en dos sitios a la vez. Incluso puedes fotografiarlos. Pero me imagino que si enseñaras una fotografía, la gente diría, ah, muy bien, esto es una mancha de luz, veo un poco aquí y otro poco aquí. O sea que hay dos puntos, ¿y qué? Tú dirías, mira, mira en esta habitación, se ve. Sí, veo dos cosas. No, 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 no son dos cosas. Es una cosa, es la misma cosa en dos sitios. No estoy seguro de que la gente se quedara a boquiabierta, porque creo que la gente no se lo creería. No me refiero a que digan, es mentira, o los científicos están desorientados. Creo que es tan misterioso que no puedes ni entender lo increíble que es. Y además la gente ha visto Star Trek y otras cosas. Le transportame, Scotti, parece una especie de... Bueno, ¿y eso qué significa? Pero lo que hay que hacer es pararse a pensar lo que significa realmente, que es el mismo objeto y que está en dos sitios a la vez. Y la gente hace experimentos en el laboratorio, se enfada, come, se va a casa y vive como si no pasara nada absolutamente increíble. Porque hay que tomárselo así. Y sin embargo, hay algo asombroso y mágico ante tus ojos. La física cuántica solo calcula posibilidades. Pero si aceptamos esto, surge una pregunta inevitable. ¿Quién o qué escoge entre las posibilidades para que se produzca el propio acontecimiento de la experiencia? De inmediato, al momento, vemos que la conciencia tiene un papel. No podemos pasar por alto al observador. Sabemos lo que hace un observador desde el punto de vista de la física cuántica, pero no sabemos quién o qué es el observador en realidad. Eso no significa que no hayamos intentado hallar la respuesta. Hemos buscado, nos hemos metido en su cabeza, hemos entrado en cada orificio en busca de algo llamado observador. Pero no hay nadie. No hay nadie en el cerebro, no hay nadie en las áreas corticales, no hay nadie en las áreas subcorticales o en el sistema límbico del cerebro. No hay nadie llamado observador. Y aún así, todos tenemos la experiencia de ser algo llamado observador, que observa el mundo. Eso es el observador, algo tan complicado para el entendimiento, el mundo descabellado y extraño de las partículas cuánticas y de sus reacciones.